Hola amigos y amigas, mirad como os prometí de los tres acodos aquellos que hicimos que salieron bien que tienen raíces los tres, los vamos a plantar en macetitas cada uno, quedaros conmigo hasta el final y vamos viendo como lo hacemos. Bueno mira, vamos a empezar con este, es un Shaina y lo vamos a poner en esta macetita le vamos a cortar, a ver que tengo aquí las tijeras, esta parte de aquí la vamos a desechar y así menos verde tiene que alimentar el árbol y vamos a dejar esta dejándole quitándole también alguna hojita para que no necesite tanto, tantos recursos ya está, esto es lo que le vamos a dejar y estas hojas las vamos a cortar un poquito, ahí, ya está vale, ahora lo vamos a plantar aquí primero le voy a poner un poquito de pasta cicatrizante abajo en el corte veis, aquí en el corte que hicimos le ponemos un poquito hay que mojarse bien los dedos si no como tengo las raíces estas mojadas vale, pues ya está y aquí tiene un trocito seco una ramita seca y lo vamos a arreglar un poquito ahí, ya está vale, pues vamos a plantarlo aquí voy a ponerle ya sustrato que lo tengo aquí, es Akadama Ikirio reciclado, pero que funciona perfectamente casi mejor que que nuevo porque ya la Akadama al principio de nueva no pero después ya pues retiene nutrientes y nos va de maravilla esta raíz es un poquito larga la vamos a cortar un poquito y si vemos alguna más que sea también muy larga de momento no, solo esa y ahora pues vamos a ver cómo lo sujetamos porque claro, los los acodos no tienen todavía las raíces ni son tan fuertes como para apalancarnos mucho a la hora de a la hora de apretar vamos a ver de momento aquí me he pasado siete pueblos de poner alambre pero intentaremos anclarlo lo mejor que podamos porque es imprescindible también que no se mueva para que al emitir las raíces esas raícillas tengan a plomo y no se no se muevan vale de momento por ese lado ya vale ahora acomodamos un poco las raíces por aquí a ver si pueden pasarlas y ahí las pasamos por el otro lado para anclarlo por este otro lado ahora lo pondré mejor cuando vayamos apretando ya se se irá corrigiendo la posición y cuando veamos que ha enraizado ya el árbol pues podemos quitarle estos alambres pero ahora es importante bueno ahora ya le voy a apretar un poquitín más este a este lado y ya ya no se nos va a mover el árbol porque además es muy pequeño muy muy delgadito y no tampoco le va a azotar mucho el viento a este arbolito vale ya está con esto tenemos suficiente por aquí abajo lo voy a apalancar un poquito más ahí se ha quedado bien no quiero pasarme de apretar porque las raíces son son excesivamente duras ahora ahora me gusta más ya está y ahora pues vamos a acabar de ponerle sustrato palillearemos un poco simplemente para que se asiente el sustrato y ya tenemos el arbolito en condiciones para ir creciendo lo pondré en el en el invernadero ahí está ahora cuando acabemos le daremos un buen riego y vamos a ir ya con el segundo porque aquí al tener pocas raíces lo palillamos un poco pero más que porque se meta dentro de las raíces es porque se asiente bien el sustrato y no haya ninguna bolsa de aire pero ya está no hay que vale ya lo tenemos y ahora después cuando terminemos lo regaremos y ya está vamos con el segundo el segundo lo voy a poner en esta macetita es una macetita más o menos buena no es que sea de alta calidad pero es japonesa vamos a ponerle ya un poquito de sustrato y lo dejamos preparado y ahora arreglamos el el acodo por abajo igual que hemos hecho con el anterior vale de momento lo dejamos aquí la maceta y vamos a coger el acodo haremos el último haremos el más grande el de chalnomeles que además le daré una poda porque no quiero que sea tan alto y este también lo vamos a a podar un poquito mira esta rama de momento la vamos a cortar por aquí ahí fuera estas están empezando a otoñar y simplemente vamos a quitarle alguna y las otras ya que caigan ellas solitas un poquito ahí ya está ya no lo tocamos más así mismo lo vamos a plantar vamos a ponerle también pasta cicatrizante abajo y nos mojamos las manos un poquito aquí veis a ver ya está ahí lo tenéis veis bueno las raíces las raíces no tiene raíces largas esta de aquí un poquito vamos a cortarla así y vamos a presentarlo ya aquí le intentamos abrir un poco las raíces todo lo que podamos así un poco radial y ya le iremos poniendo mejor en siguientes trasplantes este ahora se va a quedar aquí por lo menos hasta esta primavera no creo que lo toque no creo que lo toque se quedarán aquí hasta la primavera que viene seguramente en estas macetitas y la primavera siguiente pues ya ya lo veremos a lo mejor si veo que evolucionan bien o eso igual sí que sí que lo miro pero realmente poco van a hacer ahora en este tiempo ya con que sobrevivan y realmente pues las raíces nuevas que puedan echarlas echarán en esta primavera y si queremos acondicionarle las raíces y eso sería ya la primavera siguiente porque si no no tendría ningún sentido bueno este lo pasamos por aquí por este lado estos son difíciles de anclar porque eso es un acodo que que no tiene mucho donde apoyarte no tiene raíces gruesas donde apoyarte y bueno pero aún así aún en peores plazas hemos tocado vale de momento le vamos a dar un poco de inclinación para acá apretamos un poquito más ahí y ya está ya no lo tocamos más ahora vamos a acabar de llenar de sustrato y ya tenemos el segundo acodo arce casima bueno ahora vamos con el chanomeles que le vamos a dar una poda porque esto es muy alto me gustó porque aquí en esta rama digo lo aprovecharé porque como tiene este codo aquí pues bueno puede ser interesante pero esto lo tenemos muy largo por ejemplo por aquí como tengo ahí un brote verde fuera eso ya no nos vale estas ramitas también las vamos a cortar y aquí nos vamos a quedar con esto esto así así y por aquí y esta por aquí esta ramita de momento la dejo porque a lo mejor me sirve para engordar para engordar un poco el tronco pero así se va a quedar vale y ahora pues vamos a plantarlo en la macetita que tenemos preparada le voy a poner la pasta cicatrizante también como veréis aquí mira ahora lo bueno es que la mayor parte de las raíces que le han salido le han salido por arriba por donde yo quería y hemos hecho una buena base entonces esta raíz de momento se la voy a dejar pero después se la quitaremos y cortaremos por aquí en el siguiente trasplante pero ahora se la quiero dejar y por aquí supongo que seguirá emitiendo raíces porque ya tiene algunas raicillas y esta lo que sí que voy a hacer es que le voy a cortar un pelín de largas estas que son excesivamente largas ahí vale ya está eso es lo único que le voy a quitar le voy a poner la pasta cicatrizante y lo plantaremos en la macetita ahí ahí está vale pues ya tengo aquí la maceta preparada con el el sustrato a cada maikiriu y tiene algo de volcánica y un pelín de canuma porque esta el chanomeles pues también le va bien la canuma porque es un poco acidófilo y el el kiriu también es un poco ácido bueno pues no está mal ya con el tiempo ya seleccionaremos más cosas cuando veamos que la planta prospera y tira adelante ahora simplemente queremos que viva a ver que voy a cortar el sobrante si no cuesta mucho de de girar y esto pues lo aquí aún me puedo apoyar bastante porque ha echado raíces gruesas y como tiene el callo este pues aún va bien para anclar el árbol bastante bien y estiramos y giramos como hacemos siempre vale ahora vamos a pasar este otro por aquí por el otro lado acomodamos un pelín las raíces para no chafarlas mucho y nos venimos a este otro lado este va a quedar bastante bien anclado vale vale vamos a ajustar un poco un poco el corte del alambre y ya lo tenemos ahora le vamos a poner el sustrato que le falta lo palillamos un poquito para que ese sustrato se acomode bien y ya tenemos pues tres arbolitos más bueno vamos a regarlo aquí y así en esta bandeja recogeremos el agua sobrante y la paso por el por el colador por si tiene alguna cosa y la vuelvo a aprovechar porque intento aprovechar todo el agua de la lluvia y el agua que puedo porque no estamos para derrochar agua estamos muy mal de agua y cualquier cosa que se pueda aprovechar siempre es buena ya no es por el dinero solamente que también sino porque el agua es un bien común que tenemos todos y precisamente aquí en Cataluña es de los sitios de España que peor tenemos el tema del agua y pronto habrá restricciones grandes si no si no empieza a llover y empieza a solucionarse el problema vale pues nada amigos ya veis este es el trabajillo que quería que vierais espero que os haya gustado y nos vamos viendo en siguientes vídeos muchas gracias y mucha suerte gracias 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 Gracias.